¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba ahí caminando de suelo como el perro romando Tenemos uno a la izquierda por finito Ya murió vieja ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿En serio? ¡Basta! ¡Basta! No, espera, espera Y no, espera ¿Qué onda? Yo soy tu propio niveles X2 ¡MACHE TU MAJRE! Se cae esto, cobran tanto a los autos Uy no, pero no puedo llegar todavía ahí Ahí en el auto Es que ahí me van a explotar los autos Uy, Azu Uy, Azu Uy, esta otro Un chirlo para el lobby Uy, Azu, buenísima, ¿no? Uy, Azu Uy, esta otro No, 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 no Atrás de la piedra tiene uno Trae 35 atrás una piedra y el otro está más al izquierdo atrás un árbol me parece Ten cuidado No, atrás de una piedra está el otro El siguiente más o menos El de derecha Oh, buenísima, papá Tiene que estar bien de derecha Ah, mira, has dicho Créete Tiene... Me la tiraste a mí, boludo Si, si Mentirate una mole, boludo ¿Está al lado tuyo? Mirá que son como... Son como... No hay nadie Está en una... Uy, te voltearon A mí también me la prendió No sé si está adentro o afuera pero se está curando ahí Y lo escuchamos en moverse ahí también Ahí está, ahí está Ahí está ¡Eh, boludo! ¡Eh, boludo! Mira, boludo No, buenísimo Esto, otro más No, yo tenía Ahí tené, ahí tené Ahí tené, ahí tené No, no, no No, no, no Cuidate, cuidate, cuidate Está por eso, ¿no? Sí Está fuera, está fuera Tu derecha Tu derecha Vale, 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 salí, salí La zona, la zona La zona te mata No, no, no ¡Ahí! 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 ¡Ahí, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!